Salte, Regina, por favor, yo ya no te quiero en mi clase, ya no te soporto No me voy a salir del salón, no me importa, usted no me puede sacar Regina, yo ya no quiero discutir más contigo, ya estuvo suave, salte, por favor Es que no me puede sacar del salón usted Bueno, yo no, Valeria, háblale a la orientadora, por favor Güey, si le hablas a la orientadora, te voy a dejar de hablar neta Pero es que yo... Valeria, por favor, háblale a la orientadora, si no tú te vas a ir junto con ella Yo, maestra, si quieres, yo le hablo a la orientadora Oye, Ramiro ¿Qué? Pues, Regina es mi novia Y gracias a Dios que es tu novia y no mía Pero rápido, Ramiro, apúrate Ay, yo no sé por qué eres tan insoportable, Regina Me vale, me vale, también usted no es la maestra más linda del mundo que digamos Ay, vieras que no me importan tus comentarios, Regina, vieras que no me importan para nada Mejor cállate ¿Y por qué me voy a callar? A mí tampoco me importa lo que usted me diga Mira, Regina, de hoy en adelante ya no te voy a tomar en cuenta para nada Si quieres estar en mi clase, está bien, y si no, también Pero aún así me tiene que revisar mis trabajos y mis tareas No, Regina, yo ya me cansé de aguantarte en mi clase De hoy en adelante, haz lo que quieras, a mí no me importa Entonces voy a hacer lo que yo quiera Nada más te voy a pedir de favor que no me estés distrayendo a tus compañeros Y no estés hablando en mis clases, y si no te parece, te sales Lo que yo no me explico es qué estaban haciendo afuera del salón, caramba Tú los dejaste salir, Regina Yo no los dejé salir, orientadora Yo no los dejé salir Ellos se salen solitos Yo les digo que se metan y no me hacen caso A ver, me van a decir quién fue quien les dijo que se salieran del salón O si no, su compañera Regina se ve suspendida tres días Ya niños, diga neta A ver, los escucho ¿Quién fue? Fui yo, orientadora Yo les dije que se salieran Emilio, ¿estás loco? Tú ni siquiera estabas afuera Ya sé que no fui yo Pero no voy a dejar que suspendan a mi novia Es una oferta muy tentadora, Emilio Son tres días Cállate, Ramiro Agarra sus cositas, Emilio Y nos vamos a la dirección Te vas a ir suspendido tres días No es cierto, maestra No fue Emilio Fui yo quien les dijo que se salieran del salón Entonces siéntate, Emilio Tú agarras tus cosas, Ramiro Y nos vamos a la dirección No me lo agradezcas, Emilio Mañana por ti, hoy por mí Bueno, no me lo agradezcas nada más Un momento, orientadora Ya llegué ¿A dónde lleva mi alumno? Ramiro se va a ir suspendido tres días, profe Porque le dijo a todo el grupo que se saliera del salón Pues se equivoca, orientadora Yo les dejé dicho a mi grupo Que cuando yo no llegue a tiempo Que pueden estar afuera del salón ¿Algún problema? Perfecto Ahora todo el salón nos vamos a ir suspendidos tres días Ya ni me digas, Emilio No salió como yo esperaba Ahora estoy pensando ¿Cómo demonios le voy a hacer para soportar a mi esposa tres días? Rápidamente, chicos Voy a revisar proyectos Y los voy a ir nombrando Que no traiga memoria Ni se levante ¿Ok? Ay, güey Lo bueno que a mí ya nada más me faltaba el índice ¿Tú ya lo terminaste, Valeria? Ay, no Yo ya no lo voy a hacer Que me repriebe la pinche vieja Nada le parece, güey ¿A ti qué te falta, Ramiro? Bueno Sin contar el título El índice Y los fundamentos Me hace falta Todo Quisiera ser como tú, Ramiro Que no te preocupa nada No, 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 Emilio Sí me preocupo ¿Pero qué se le va a hacer? A ver Alvarado, Rodríguez, Regina ¿Traes tu memoria? Sí, maestra Ya voy, ya voy Aquí está, maestra A ver ¿Cómo va esto? Así A ver Vamos a ver Que sí esté bien Que sí esté bien Que sí esté bien A ver, Regina Ya te había dicho del espaciado ¿No? Era de 1.5 Pero usted me había dicho que ya estaba bien Ya nada más le faltaba el índice Y ya se lo puse Tus fundamentos no están bien, Regina No, no están bien Pero usted me dijo que ya solo le faltaba el índice A ver, Regina Si yo te digo que no están bien tus fundamentos No están bien tus fundamentos ¿Quién es la maestra aquí? Yo, ¿no? A ver, chicos Ya les había dicho desde la clase pasada Los fundamentos con justificación Pero ahí está la justificación, maestra No, no están, Regina Me lo corriges y me lo trece Cueves, Castillo, Hernández, Ramiro Uy, perra vieja Neta, ya que se vaya la chingada Es que por qué son los equipos de tres Y saben que nosotras siempre somos cuatro A ver, Regina Ya cállate, por favor No, no me voy a callar No me voy a callar No me voy a callar Es que siempre tenemos que hacer un debate grupal Por algo que nada más tú no estás de acuerdo Pues ni modo Ni modo Ni modo No me importa Ya cállate, por favor, Regina Y deja que el profesor dé la clase No me voy a callar No me voy a callar No A ver, ya, Regina O te callas o te vas a la dirección No me voy a callar Y tampoco voy a ir a la dirección Porque no estoy haciendo nada malo Bueno, ya no importa Los equipos van a ser de tres Pues mi equipo va a ser de cuatro Ah, perfecto Entonces a ustedes no les califico Pues nos va a tener que calificar, profesor Ay, ya, Regina Ya cállate Si no, no te voy a pasar la tarea de física Emilio Era tan joven para morir Bueno, ya, está bien Pero me la pasas, Emilio Bravo Bravo Bravo, Emilio Por fin callaste a la castrosa del salón Es un honor para mí tenerlo aquí Señor No estoy llorando Gracias, gracias, gracias Emilio, ya vámonos Ya mañana te ves O qué es lo que quieras con tu novia Espérate, Ramiro Sí, yo te espero cuando tú estás con tus nígues Déjame estar con mi novia Y quiero que sepa Ok Pero si sino en el metro Tú me vas a cargar de caballito Para poder pasar Ok, creo que sí Ya nos vamos yendo, Ramiro Nos vemos mañana, bomboncito Me avisas cuando llegues, porfa, Emilio No se te vaya a olvidar Nos vemos mañana, Regina Te amo Cruzaré los montes Los ríos Los valles por ir Ya cállate Por favor, Emilio O voy a morir de una sobredosis de cursilería Ok, ya me callo Perfecto Te dije, Emilio Ya se inundó el metro Ahora me vas a tener que cargar de caballito No, 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 Ramiro Hay que esperarnos a que baje el agua Oh, claro Deja, saco mi casa de acampar Para que nos quedemos aquí Toda la noche No me hagas sentir más culpable De lo que... Ya me siento Yo no tengo la culpa De que, claro Que esté enojado con nosotros, Ramiro ¿Y quién es ese? Te lo explicaría Pero creo que no vas a entender Tu cerebro no da para tanto Ah, pero mira Ese señor está pasando gente por 15 pesos ¿Tienes 15 pesos? Bueno Así como tener, tener aquí En este momento Ahora No Entonces, ¿cómo piensas que nos va a querer pasar? Bueno Podemos decirle que nos pase Y ya cuando estemos del otro lado Corremos lo más rápido que podamos No funciona, chavos Ni siquiera lo intenten Yo ya lo hice Y maldita sea Me volvió a pasar para acá Ramiro Ramiro, ¿ya supiste Que van a hacer revisión de piojos Por el brote que hubo la semana pasada? ¿En serio? Sí Por fin van a correr a Regina De la escuela por piojosa Ay Regina no tiene piojos Tú lo dices porque no te sientas Atrás de ella Que no tiene piojos Además, el brote de piojos Que hubo la semana pasada Fue culpa de una niña De primer semestre Sí Pobrecita Por la culpa de la orientadora Su mamá la rapó Y la dejó como rodilla Sí Pobrecita Bueno, pero ya no hay que hablar de eso Porque siento que me hormiguea la cabeza Pues son los piojos que ya te pasó, Regina Se nos deja que ya te pasó Payaso Chicos, buenos días Sentados, por favor Las mamitas y yo les vamos a revisar sus cabezas Para descartar que en este salón haya brote de piojos Orientadora Y si empieza por Regina Digo, para terminar rápido A ver, Ramiro No te calles, por favor, hijo Regina no tiene piojos Si acaso tendrá liendres Ay, yo no tengo piojos Ni liendres A ver, Regina No te estés moviendo Porque si no, no te voy a poder revisar bien Es que me está jalando mucho el cabello Ahí está Profe, me va a tener que prestar a Regina, por favor Si quiere, quédesela Orientadora Me está jalando el cabello Y también me voy a tener que llevar a Ramiro, profe Aparte de pasarse la saliva, se pasaban los piojos Profe Ahorita nos vemos, Ramiro ¿Te encargo mis cosas? Sí, sí, pero de lejitos, Emilio Ramiro, Ramiro Ya te quemaron en la página de Quemados de la Prepa Hijos de su... ¿Qué me pusieron, Emilio? Pusieron que te gustan los hombres Pues qué tontos, porque ando con Valeria Y después pusieron Y anda con Valeria solo para que no se den cuenta Pues qué estúpidos, porque si así fuera no me la pasara besando a Valeria Ah, es que después pusieron Y ves a Valeria imaginándose que está besando a su amigo, Emilio Eso no lo había leído ¿Qué? ¿Contigo? ¡Guácala! Bueno, no te ofendas, Emilio Sí estás muy guapo y todo, pero... ¡Guácala! Lo mismo pienso yo, Ramiro No sé por qué publicaron eso Pues puede ser, porque se la pasan todo el tiempo juntos, amigos Mira, tú cállate, David Porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comen los mocos Y hasta tienen fotos Pero eso no es ningún secreto, amigos Si quieren, les enseño No, David, qué asco Bueno, pero eso no tiene nada de malo, Emilio Tú y yo sabemos que eso no es cierto Pues sí, pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones Y ya se ha de haber enterado Valeria Neta, nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo Terminamos, Ramiro No, Valeria, ¿cómo crees que yo te voy a cambiar? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de quemados de la prepa No se preocupen, chavos Cuentan con todo mi apoyo ¿O sea que usted también está en la página? Claro, chavos Yo la hice Oye, Ramiro ¿Pero qué tú no andabas con Valeria? Andaba Porque ella se enteró del chisme Valeria, espérate Emilio, Emilio, Emilio Regina se está besando con Miguelito en el salón ¿Qué? A ver, vamos Ay, Regina Tú me haces los días más felices ¡Regina! ¿O sea que me dejaste por andar con este chaparro? Oye, yo no soy chapado Mis genes dicen que por lo menos voy a quecer 1.90 Emilio, ¿qué? ¿Cómo no quería que te dejara? Nunca me pelas Siempre te la pasas con tu amigo Mira, Regina Emilio será cuatro ojos Visco, feo Se volvió muy burro Y tendrá panza de perro de taquería Ramiro, ¿me estás defendiendo? Bueno, no es burro Bueno, ya Si sigue modestando a mi novia Les voy a tener que dar su merecido Ahora sí, desgraciado chaparro No, Emilio, no te comprometas Tienes razón, Ramiro Vale más mi dignidad Voy a poner la otra mejilla A ver, Miguelito Habiendo tantas chicas en la escuela ¿Por qué bajarle la novia a mi amigo? Porque Valeria no quiso No, yo sí le doy en su mano No, 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 Ramiro Contrólate, amigo Contrólate Ey, 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 chavos ¿Qué carambola se está pasando aquí? Miguelito anda chapulineando a mi amigo ¿En serio, Miguelito? Bueno, la verdad es que ella me dijo Que las cosas ya no andaban bien No entiendo, Miguelito Habiendo chicas más guapas Más inteligentes Sin piojos en la cabeza ¿Por qué a Regina? Bueno, eso sí es cierto Ay, Miguelito Eres un baboso poco hombre Emilio, ¿me perdonas, por favor? No, 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 nena Supérame Este piojo ya no brinca en ese cabello Ey, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Sí, sí, al rato nos vemos ¿Quién era ese que saludaste, Ramiro? Es Enrique El primo de Valeria Ah, de hecho Enrique andaba con la prima de Regina Pero ya no No, pues ni idea Yo no sabía Sí, de hecho, sí Ey, ¿qué onda, güey? A ratito sí se va a armar la reta ¿Y ese? Ah, él es Sebastián Es el actual novio de la prima de Regina ¿Qué no sabes? No, de hecho, no sabía Parece que tú conoces a toda la escuela No, ni tanto Ey, ¿qué onda, Karen? Oye, ¿sí me vas a pasar lo de inglés? Ah, gracias Eres la mejor Oye, pero ella no va a nuestro salón, ¿o sí? No, ella va en el 608 Nada más que tenemos la misma maestra de inglés Ey, ¿qué onda, Ramiro? ¿qué haces? Nada, Manuel, hangas aquí paseando ¿Y tú qué haces? ¿De dónde sacaste ese cereal? Ah, es que estaba en un escritorio Y pues como nadie se lo estaba comiendo Dije ¿De qué se echa a perder? ¿A que me haga daño? Pues, mejor que me haga daño Eso sí ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oigan, estoy buscando un... Oye, Manuel, hangas ¿De dónde sacaste ese cereal? Eh... Pues de un escritorio no fue Es que me acaban de robar mi cereal que dejé en mi escritorio Nada más lo dejé dos minutos Dos minutos Cuando regresé Ya no había nada Pues búsquelo bien, profe Por ahí debe de estar Ramiro, Ramiro ¿Ya supiste que se va a integrar un alumno nuevo hoy a nuestro grupo? Pues espero que sea rico para que le pueda pedir dinero prestado Oye, yo no soy rico y diario me pides dinero prestado Pues es que tú también, Emilio, ¿para qué me prestas dinero diario? Si tú no me prestaras dinero diario, yo no tendría por qué pedirte dinero prestado Bueno, eso sí, tienes razón ¿Ya ves? Bueno, ¿y cómo se llama nuestro compañero nuevo? No tengo ni idea Lo único que sé es que es un niño súper dotado Ay, ¿con qué me pasa? Las respuestas del examen es más que suficiente Pues yo que tú no se las pedía Porque así como dicen que es un niño súper dotado Dicen que era un demonio en su salón Emilio, ¿qué nos podría hacer un niño nerd? ¿Aventarnos una ráfaga de preguntas de matemáticas? Dicen que una vez le puso un alacrán venenoso a su profesor y lo mandó al hospital ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Ramiro que vamos a tener un nuevo compañero en el salón Pues ojalá sea rico, chavos, para que se moche con las tortas diario Sí, si quiere que un alacrán venenoso lo mande al hospital A ver, chavos, no se asusten, es un niño de 8 años Pero con un IQ de más de 160 A ver, Emilio, primero que nada, ¿qué es eso de IQ, hijo? Algo que por lo visto usted no tiene Bueno, ya, chavos, siéntense, vamos a empezar la clase Profesor... Pásate, pásate, hijo A ver, chavos, le presento a su nuevo compañero, Miguelito Yo soy el profesor Julio, hijo Te voy a decir, profesorcillo Dale, chavos, saquen su libro de matemáticas y apunten Profe, ¿puedo pasar? Sí, orientadora, pase, pase A ver, chicos, buenos días, ya, shh, me enteré de una situación y no me tienen nada contenta Emilio, por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga, ja, ja, ja A ver, ya, silencio, se callan ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? Sí, profe, si supiera que usted fue quien la hizo No vayan a decir nada, chavos, si no, ahora sí me corren de la prepa A ver, me dijeron que fue alguien de quinto semestre, quiero saber quién lo hizo, porque se va a tener a las consecuencias Pues un estudiante no fue orientadora Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo Es más, hasta yo le podría decir quién es Ramiro, Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo Lástima que no sé quién es orientadora, si no, sí le decía Pues ni modo, voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido tres días Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela Ah, hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina Pues no sé, chicos, pero me van a borrar esa página, sí o sí o si no, se van a tener a las consecuencias Está bien, orientadora, yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar Pues entonces se va a tener que ir despedido, profe Pues si usted me corre, yo publico el romance a escondidas que tiene con el director ¡Tómala! Ramiro, Ramiro, dame unos totis, güey, al rato te los pago ¿Qué no viste el letrero, Emilio? Güey, no me voy a ir del país por deberte cinco pesos, ya dámelos Está bien, nada más porque tú sí eres de fiar, allá te van ¡Gracias! Ramiro, ¿me vendes dos tups y pop? Ya no tengo de esa, Regina, ya nada más tengo de brochita ¡Ay, no manches, Ramiro, nunca traes nada! Pero bueno, ya, dámelas de brochita Ten, serían ocho pesos ¿Ocho pesos por estas dos paletas? No mames, Ramiro, allá en la cooperativa las dan a dos pesos Bueno, pues entonces ve a la cooperativa, yo te estaba ahorrando ese esfuerzo Ni modo No, no, ya, dámelas, está bien Ten, te cobro ocho Ten No mames, güey, pinche ratero Pues si te parece, Regina, y si no, ya sabes Ahorita vas a ver, pinche Ramiro, le voy a decir al profe que estás vendiendo dulces en el salón A mí no me dejaron vender ropa interior Ay, ¿y yo tengo la culpa de que a ti no te hayan dejado vender calzones? Sí, güey, porque tú sí estás vendiendo dulces ¡Profe! ¿Alguien me habló? Yo, profe, Ramiro está vendiendo dulces en el salón Gracias por avisarme, Valeria Ramiro, ¿me das una cachetada, hijo? ¡Claro, profe! ¡No, Ramiro! ¡De las de dulce, hijo! Ah, no, profe, de esas ya no tengo, ya se me terminaron ¡Profe, no le va a decir nada! ¡No, Valeria! ¿Qué no estás escuchando que ya se le terminaron las cachetadas, hija? Serían 135 pesos, señora Buenas tardes, caballero, encontró todo lo que buscaba ¿Emilio? Eh, no, no, caballero, mi nombre es Alfonso ¡No, no, Emilio, sí eres tú! ¿Qué no? No, 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 yo me llamo Alfonso Enríquez Emilio, ya te vi ¿Qué haces trabajando en el súper? Ok, está bien, sí soy yo ¿Qué haces trabajando aquí de cajero? Yo ya te hacía en la NASA Es que no hay trabajo de lo que estudié Y por el momento estoy trabajando aquí Pues qué mal, Emilio Pero si tú siempre nos decías a todos que íbamos a hacer unos muertos de hambre Que por qué no le echábamos ganas a la escuela y no hacíamos la tarea Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues ves que siempre te decía que pusiéramos un puesto de tacos Y termine poniéndolo yo ¡Ja, ja, ja! ¿Un puesto de tacos? ¿Y qué tal te va? Pues no me quejo Ya voy a abrir mi tercera sucursal Tengo dos casas, dos camionetas, tres carros ¿En serio? Ya traje los limones que nos faltaban, jefe Profe, ¿usted trabaja con Ramiro? Ah, sí, se me olvidaba El profe terminó trabajando para mí ¡Sí, hijo! Lo de los tacos deja más que lo de ser maestro ¿Y no estás contratando, Ramiro? ¿Ramiro? ¡Ramiro! 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 Emilio, despierta a tu compañero, por favor Sí, profe Ramiro, Ramiro, te habla el profe Sí, sí, ya vi que ya trajo los limones ¿Qué? ¡Je! ¡Y se supone que loco soy yo! ¡Ramiro! 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 ¿Ya supiste que se va a integrar una nueva niña a nuestro grupo? ¡Mano! ¡Mano! Ya la pedí, Emilio Ya la pedí, ni modo Pues falta ver a quién de los dos le hace caso Emilio, ya la pedí yo Además, tú estás con Regina Bueno, es que las cosas con Regina no andan muy bien que digamos ¿Y eso qué? Es más, le voy a escribir una carta Querida... Emilio, ¿cómo se llama la niña nueva? No te voy a decir O me dices o le digo a Regina que ya andas buscando a otra niña cuando todavía no terminas con ella ¡No! ¡No! ¡Fernanda! ¡Se llama Fernanda! Ok, ok Querida... Fer... Todo un poeta Todo un poeta Güey, ni te va a pelar, te lo aseguro Ah, pues quién sabe Si Regina se fijó en alguien como tú ¿Por qué Fernanda no se fijaría en alguien como yo? Razones sobran ¿Qué? No, nada Es que te deseo mucha suerte con Fernanda, amigo Ojalá la conquistes Gracias Te escribo esta carta porque... ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Les comento que hoy se integra una niña nueva a nuestro grupo Pasa, Fernanda Pasa, hija Hola, Fer Emilio Toda tuya Mata a la tigre ¿Vas? ¿Y yo qué? Yo ya estoy felizmente con Regina ¿Vas tú? Amiga ¿Le gustas a mi amigo? ¿Qué? No, no es cierto En serio que no es cierto En serio que no es cierto Bueno, ya voy yo, ¿vale? Bueno A mí me tocó el intercambio navideño con un niño que es muy guapo Ese soy yo Es muy lindo Muy atento La traigo muerta Es un niño que es muy auténtico en su forma de ser, en su forma de vestir Ese soy yo Pero sobre todo es muy inteligente ¿Inteligente? A ver, Regina, espérate ¿Qué no es para mí el regalo? No Es para Emilio Ya sabía que no era para mí ¿Para mí? Sí, ten Ay, el amor Bueno, ya, chavos Sé que sigue Porque si no se nos va la hora Bueno, ya Voy yo, voy yo A mí me tocó una niña castrosa ¿Quién? ¿Yo? Arrogante ¿Yo? Y que muy pocas veces tiene inteligencia a la hora de hablar Valeria ¿O sea que me vas a regalar Betabeles? Medio kilo Y ahorita está muy caro Ay, no, yo no quiero estas porquerías Dijimos que un regalo de arriba de 200 pesos Bueno, ¿los vas a querer o no, Valeria? Obviamente no, baboso Ramiro, si Valeria no los quiere, yo sí, hijo A mí me gusta mucho la ensalada de Betabel Todos suyos, profe Gracias, hijo El niñito Jesús va a estar muy enojado contigo, Valeria Ok Pink Punk Con Valeria ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez ¿Edad? 17 años ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada Pero cierre a mi cabello, neta Ok ¿Soltera o en una relación? En una relación Con Contigo ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina ¡Te amo, bebé! Profesor favorito Ay, la profesora de inglés es bien linda Pardaz, pardaz Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente ¿Quién es el más guapo del salón? Tú Gracias Este, papel que ocupas en el salón Pues ser inteligente y la bonita ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David Ok ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto Menos mal Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¿En serio te besaste con David? Ay, baboso Vete a nalvear a la más vieja de tu casa Ramiro Yo desde un principio sabía que iba a ganar Wendy Todos la queremos Ay, sí Yo soy su fan Ramiro, Alexis me pasó a dar una nalgada ¿A Alexis? ¿El de sexto semestre? Sí, él ¿El que mide como 1.90? Sí, él ¿Por qué no vas y le dices algo? Pues yo no te lo recomiendo, eh Ramiro Dicen que un día noqueó a un chavo de un solo golpe Ya Ramiro, no seas miedoso Ve y dile algo Ay, a lo mejor no se fijó Sí se fijó porque hasta se fue riendo A lo mejor y se acordó de un chiste Ya Ramiro, ve y dile algo Le agarró las cepalcuanas a tu novia ¿O qué? ¿Le tienes miedo? Emilio Alexis me pasó a dar una nalgada Ve y dile algo Pero lo hizo sin mala intención Oye, además tú ya ni siquiera eres mi novia ¿Y no me vas a defender entonces? Eh, sí Sí, pero más al rato A ver Emilio, dile algo Le agarró las cepalcuanas a tu ex ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Profe, Alexis nos andan aqueando a las niñas ¿Alexis? ¿El pelado que mide como 1.90? Sí, profe Dígale algo ¿También le tiene miedo? Claro que no, hija Aquí hay un hombre que las va a defender ¿Dónde está, profe? A ver, Alexis ¿Qué, profe? Me acompañas tantito a la dirección, hijo Por favor Dale, chavos Pues voy a hacer la revisión de sus sellos Ramiro, ¿me puedes prestar tu libreta, hijo? Claro que sí, profe Tenga A ver, voy a contarlo, chavos ¿Tienes todo, Ramiro? Quiero pensar que sí Oye, Ramiro ¿Por qué tienes 138 sellos? Ah, no, profe Es que ahí tengo la tarea de todas las materias Bueno, hijo ¿Y entonces de mis sellos cuántos tienes? Bueno, ya haciendo la cuenta con los sellos de esta semana Son unos 10 15 20 50 9 sellos, profe ¿9 sellos, Ramiro? Oye, pero si estuvimos trabajando todo el parcial Bueno, chavos El máximo son 9 sellos Oiga, profe Pero yo tengo 57 sellos Emilio ¿No escuchaste, profesor Que el máximo de sellos son 9? Pues sí Pero yo tengo 57 No me digas que tú también tienes todas las materias en una sola libreta No, todos son sus sellos Mire, ahí dice, profe Julio ¿Estás seguro de que no agarraste mi sello y te pusiste a calificarte como loco? No, profe Acuérdese que eso solo lo hace Ramiro Bueno, chavos Entonces el máximo de sellos son 57 Profe Yo tengo 68 sellos 68, Felipe A ver tu libreta Iré, échale un ojo A ver Felipe Esos son sellos Pero con los que sellan a las vacas Oh, pues yo pensaba que de esos sellos Tú no, ya Bueno Ramiro, ¿dónde estás? En mi casa ¿Por qué? ¿Que no vas a venir a la escuela? No ¿Que no estás viendo el tormentón que está cayendo, Emilio? No me digas que tú sí fuiste Sí, ni siquiera está lloviendo tan fuerte Emilio, es una tormenta eléctrica Me asombra que hasta este momento no te haya caído ningún rayo ¿Cuál tormenta eléctrica, Ramiro? No seas exagerado Solo es una brisnita Además, ¿qué no te acuerdas que hoy tenemos que entregar el proyecto del profe? Pues yo no me iba a arriesgar a que me cayera un rayo nada más por dos puntos De hecho, ya no eran dos puntos, Ramiro ¿No te acuerdas que lo bajó un punto porque lo hicimos enojar? Pues con mucha más razón, Emilio Yo no voy a arriesgar mi vida nada más por un punto Además que no has visto en el grupo que mandó un mensaje de que no va a ir ¿Qué? Pues ahorita ese profesucho o viene o viene Y si no, que me parte un rayo Bueno, no, no literalmente Pues allá tú, Emilio Yo diría que te regresaras a tu casa ¿Nadie va a ir? ¿Tú crees que es así de fácil, Ramiro? Pero no ¡Adiós! Bueno ¿Profe? ¿Cómo que no va a venir? No, hijo De hecho, ya les avisé por el grupo No me digas que tú sí fuiste Sí Pero solo para que me calificara el proyecto Pues yo diría que te regresaras a tu casa, hijo Ahorita está cayendo una tormenta eléctrica ¿Emilio? Bueno ¿Emilio? Creo que se cortó la llamada Estoy bien Sí, entonces yo te mando mensaje ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Con quién hablas? Con la niña que vaya Es mi nuevo ligue ¿Con la de mochila rosa? Sí, ¿por qué? Porque esa niña tiene como 15 años, Ramiro ¿Y eso qué? Pues que tú para el otro año ya cumples 18 O sea que esa niña para el otro año ya va a estar bloqueada para ti ¿Por qué? Cuando mis abuelos se casaron, mi abuela tenía 15 años y mi abuelo tenía 35 Pues sí, Ramiro Pero si tus abuelos vivían en un pueblo en donde no había electricidad Mucho menos iba a haber leyes A ver, pero no es tan malo, Emilio Cálmate Ella va a tener 16 y yo 18 Solo son dos años Pues si tú lo dices Ni modo, amigo Voy a tener que ir a la cárcel a jugar PlayStation contigo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Aquí pasando mi último año con Ramiro que todavía es libre ¿Libre? ¿Cómo que libre, hijo? Porque Emilio piensa que por andar con una niña de 16 años me van a meter a la cárcel Bueno, pero eso no tiene nada de malo La puedes esperar dos años y ya ¿Malo cuando yo me casé? ¿Por qué, profe? Sí, soy chismoso Porque cuando yo me casé mi esposa tenía 26 años Y yo apenas 16 Maldita sea la hora en la que no la denuncié Emilio, ¿ya terminó la junta de firma de boletas? No sé, no se escucha nada ¿Y crees que hoy me puedo ir a quedar a dormir a tu casa? ¿Por qué? Pues es que con las calificaciones que saqué no creo que mi mamá me deje dormir hoy en la casa Sí, no hay problema Ya viene, ya viene, vámonos No nos vieron, ¿verdad? No, creo que no A ver, Emilio ¿A qué vienes a la escuela? Ay ¿Puedes estudiar, mamá? Pues no parece Tu papá y yo nos partimos, se lo hemos trabajando para que tú estudies y no lo aprovechas ¿Pero por qué? A ver, tú dime si este 6 se merece que tu papá y yo nos estemos desvelando para darte estudio ¿Seis? ¿Saqué seis? Sí, seis Y en este mismo momento te voy a sacar de la prepa para que te pongas a vender chicles si no quieres estudiar Señora, yo creo que hay un malentendido Ay, tú cállate, chamaco Que por tu culpa mi hijo tiene estas calificaciones Eres una mala influencia para él Mamá, pero Ramiro no tiene la culpa de que yo haya sacado esas calificaciones Debe de ser algún malentendido Emilio, déjame de estar respondiendo Porque ahora sí te voy a dar una tunda aquí enfrente de todos tus compañeros No, no, mamá, no, no, por favor, no Ey, no, señora, no haga eso No te dejes, Emilio Échale una patada Échale una patada ¿Qué pasó, chavos? Ay, doña Margarita, ¿qué está haciendo? Dándole una tunda a este escuencle para que le eche ganas a la escuela Precisamente yo la andaba buscando, señora ¿Y para qué o qué? Es que me equivoqué en darle la boleta a Ramiro en lugar de la de su hijo Su hijo sacó diez Pues ahora que le voy a dar una tunda a usted Pásame mi chancle, Emilio Emilio, ¿entonces sigue en piel o de quedarme en tu casa? A ver, chicos, quiero saber quién está jugando semana inglesa Aquí no es orientadora ¿Verdad que no, Emilio? Eh, no, orientadora, nosotros ni conocemos ese juego Su compañero David fue a la orientación a decirme que están jugando semana inglesa Y no creo que David esté loco Eh, bueno, sí tenemos nuestras sospechas, ¿eh? Oye, David, ¿por qué le fuiste a decir a la orientadora? Porque ustedes no me dejaron jugar Pues si no te comieran los mocos, a lo mejor alguien hubiera querido jugar contigo, ¿no crees? Yo no me como los mocos, solo los saboreo A ver, David, cállate Y tú también, Ramiro No quiero que estén jugando semana inglesa aquí Que esto no es una cantina, es una escuela Y tú, Valeria, volteate ¿Qué pasó, orientadora? Ah, o sea que tú también estuviste en la bola No, orientadora, es que yo... Nada, nada A partir de ahora tú ya no vas a ser la jefa del grupo ¿Entendido? Orientadora, pero es que yo no estaba encargada del grupo ¿Y se puede saber por qué? Porque ya había llegado el profesor ¿Y entonces qué estaba haciendo el profesor? Jugando con nosotros, orientadora Ya me quemaron, chavos ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace? Ay, profesor, no me diga que usted estaba jugando tan bien Pero yo nada más estaba diciendo los días de la semana, ¿eh? Bueno, pues entonces los que estaban jugando semana inglesa Se me van a la orientación por un citatorio Y usted trofea la dirección por su finiquito ¡Je! Al cabo que ni quería trabajar en esta cochina escuela, orientadora Buenos días, chicos, rapidísimo Agarramos nuestras cosas Los voy a cambiar de lugar por número de lista ¿Pero por qué, orientadora? Si así estamos bien Yo le copio a Emilio y Emilio me copia a mí Bueno, muy pocas veces pasa eso Pero así estamos bien Sí, maestra, sí estamos bien Qué necesidad A ver, chicos No escuchamos indicaciones Agarran sus cosas y se salen Los voy a reacomodar por número de lista Regina, nos van a separar, bebé Ahora con quién voy a desayunar entre las clases Orientadora, pero es que así estamos bien Así nos puso el profe Rápido, Regina y compañía Agarran sus cosas y se salen Ay, pinche vieja Ni en su casa la han de soportar, güey A ver, chicos Me van a formar dos hileras Una de niñas y otra de niños ¡Emilio! ¡Suéltale la mano a tu compañera! ¡Ay, maldita vista de gavilán que tiene! Pero eso sí es envidia ¡Claro que no, Ramiro! Bueno, sí, poquita A ver, del 1 al 10 Pasan a sentarse De adelante para atrás Ha llegado mi momento, Emilio ¡Lo siento mucho! ¡Adiós! ¡No, no, Ramiro! ¡No te vayas! ¡Llévame contigo, por favor! ¡Me voy a portar bien, por favor! ¡Lo siento! Yo te extrañaré ¡Emilio, te callas y te pasas a tu lugar, por favor! ¡Sí, sí, ya voy! ¡Ramiro, Ramiro! Ahorita que se vaya la orientadora me paso para allá ¡Sí, sí, sí! Pues yo digo que hoy sí nos califica el proyecto, Ramiro ¡Espera! ¿Pidió el proyecto para hoy? Sí, ¿por qué? No, por nada Yo ni lo he empezado ¡Ramiro y compañía! ¡Vengan para acá! ¿Ahora qué hicimos? No sé, en esta escuela ya nos regañan hasta por respirar ¿Qué pasa, orientadora? A ver, Ramiro Con este corte de cabello no vamos a pasar Y tú, Emilio, el peinado ¡Ay, orientadora! No me lo voy a peinar como David ¡Hola, amigos! Bueno, entonces con este corte no van a pasar Y para mañana casquete corto Y si no traen casquete corto tampoco van a pasar ¿Casquete corto? No, para que me parezca el profesor Gilberto Ya hasta le dicen maestro limpio Ese profe se cortó tantas veces el cabello a casquete corto Que ya después ni le salió el cabello Pues no me importa En esta escuela hay un reglamento y lo tenemos que seguir No, orientadora, por favor ¡Casquete corto, no! Pues ni modo, entonces espérenme atrás del torniquete Ahorita voy a hacerles un reporte Está bien ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no han pasado? Es que la orientadora no nos va a dejar pasar Hasta que vengamos con casquete corto ¿Casquete corto? ¿Para que se parezcan al maestro limpio? Es lo que nosotros le dijimos Pero no nos hizo caso Permítanme un momento, chavos Yo voy a arreglar esto No, no, por favor, no, profe Con su ayuda es capaz de cortarnos el cabello A casquete corto con sus tijeras Confíen en mí, chavos Pues ya le dije que no me voy a cortar el cabello A casquete corto orientador Aunque no me deje pasar Usted debería de ser el primero En poner el ejemplo, profe A ver, ¿usted cortes esos chinos de panocha? ¿Emilio? Oye, está bien que tú nunca tengas frío Pero esto ya es el colmo Está lloviendo No, si ahora sí tengo mucho frío Nada más que se me olvidó mi suéter Ah, bueno Pero ya vámonos, Emilio Antes de que se inunde el metro El que sufre soy yo Ya vámonos, Emilio Rápido Ay, ya ves, Emilio Te dije Ya se inundó el metro Si hubieras caminado más rápido En lugar de venir temblando todo el camino Hubiéramos llegado antes de que se inundara Pues si alguien me hubiera prestado Un suéter extra que tiene en su mochila Tal vez no vendría temblando todo el camino Ya te dije, Emilio Ese suéter no se puede mojar Se encoge con el agua ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio Olvida lo del suéter, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado Pues nada Emilio, no me voy a meter a esa agua De tener cacadrilos No, digo que no podemos hacer nada Ni modo que nos pasemos así ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá Y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa A ver, espere, profe ¿Qué no es ese cup noodle cooker? Sí Sí ¿El qué? ¡El cup noodle cooker! Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas Llevaré 10 ¿Qué esperan para tener su cup noodle cooker en sus manos? Es muy fácil Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¿Emilio? ¿Tú con gorra? A ver No, no, no Es que hace Hace mucho Hace mucho sol ¿De qué hablas, Emilio? Si ni siquiera ha salido el sol ¡Ah, no! Ya me acordé Es que hace mucho frío Y yo soy muy friolento de la cabeza Está bien, Emilio Pero cuando tú me pidas dinero prestado a mí Me voy a portar igual de envidioso que tú ¿Qué? Pero si tú eres el que se la pasa pidiéndome dinero prestado a mí Bueno, pero no es eso Es que me corté el cabello Casquete corto ¿Como huevo? Sí ¿Y como por qué te lo cortaste casquete corto, Emilio? Obviamente no fui yo, Ramiro Mi mamá me obligó La orientadora le dijo que si no venía con casquete corto Hoy que no me iba a dejar pasar ¡Ay, como si fuéramos a prender con el cabello! Bueno, pero tampoco creo que te deje pasar con la gorra Pues no le va a quedar de otra Yo no me pienso quitar esta gorra hasta que me empiece a salir mi cabello Pues esperemos que no Vámonos, ya abrieron la entrada Ramiro, camina más rápido Ya, Emilio, no creo que te diga algo la orientadora ¡Ey, a ver, Emilio, préstame esa gorra! ¡Uy! Ay, orientadora, no creo que mi gorra le combine con su outfit Bueno, entonces quítate tu gorra y entrégamela, por favor Ramiro ¡Corre! ¡Corre, hijo, corre, Emilio! ¡Yo la detengo! ¡Ahora sí, maestra! Ay, Emilio, ¿por qué hace tanto calor? No sé Pero lo que sí sé es que me están sudando partes que yo ni siquiera sabía que me sudaban Lo único bueno de estos calores es que me han ayudado a reflexionar para ser mejor persona Porque si estos calores están insoportables, imagínatelo del infierno Eso sí ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos intentando no morir sofocados con este calorón, profe Usted ya hasta se echó agua No, ¿cuál agua, chavos? ¡Ves sudor! Profe, ya prende el aire acondicionado ¿Cuál aire acondicionado, chavos? Agradezcan que tenemos ventanas Felipe, ábreme todas las ventanas, por favor Ya están abiertas todas las ventanas, profe Las abrí desde que empezó el Eiffel Salón Ay, no manchen, ¿quién no se bañó? No sean cochinos Ah, ¿quién sabe? Con este calorón, chavos, ni siquiera dan ganas de trabajar Profesamos sinceros, a usted con calor o sin calor nunca le dan ganas de trabajar Ya sé, chavos, ¿quién se quiere ganar puntos extra? Yo, 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 yo Mañana traete un ventilador, hijo Por fin una tarea que sí puedo hacer Ah, no, no, olvídenlo No tengo ventilador en mi casa ¿Y si le perdí de echar perfume porque ella empezó a oler más feo el salón? Ya sé, Valeria, ¿me prestas tu secadora? Sí, waiter Ay, esto sí es vida Valeria, ¿a mí también me prestas tu secadora, hija? Y a mí también, Valeria, por favor Sí, pero les voy a cobrar 50 pesos la hora Está bien, Valeria Negocios son negocios, chavos Emilio, Valeria y Regina se van a pelear en el salón ¿Qué? ¡Vamos! Güey, ya que no se vale que le cuentes todo lo que yo te cuento a Noemí Güey, tú le cuentas todo lo que yo te cuento a Emilio Y ese güey sí va de chismoso Pues si tienes un problema conmigo, órale, órale No, Regina, espérate, cálmate Ramiro, ¿es algo? Sí, Emilio ¿Qué estás haciendo, Ramiro? Pues tú me dijiste que hiciera algo, Emilio Y vine a vigilar que no venga ningún profesor No, ahora sí ya valiste, madre pinche vieja Suéltame tú, Emilio Pues déjate venir, piensas que te tengo miedo Yo no te tengo miedo No, Regina, ya cálmate Ramiro, agarra a Valeria Sí, Emilio Tranquilízate, mi amor Que diga tranquilízate, Valeria No, Ramiro, suéltame Yo le voy a dar en su madre esta pinche vieja por chismosa ¿A quién le dice chismosa, babosa? A ver, a ver, chavos ¿Qué está pasando? Valeria y Regina se quieren pelear Haga algo, profe Eh, 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 sí, chavos Profe, ¿qué hace ahí? Es que tú me dijiste que hiciera algo, Emilio Y pues vine a vigilar de que no viniera algún profesor ¿Usted es un profesor? Pues últimamente, chavos Si se van a pelear Dense, pero dense bien Profe, no les dé más cuerda Neta, no te voy a volver a hablar nunca, Valeria Pues ni yo, fíjate Es que, güey, ¿para qué pelear? Perdóname, güey Tú también perdóname a mí, Regina Por fin en la prepa ¿Ramiro? ¿Tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? No, 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 no Más bien, ¿tú qué haces aquí, Emilio? Yo puse esta preparatoria como primera opción Pues yo también ¿Y cómo demonios le hiciste para quedarte? Ah, eso sí, quién sabe, ni yo sé ¿Y qué carrera escogiste? Contabilidad Iba a escoger gastronomía Pero me acordé que a mí se me quema hasta el agua Ah, yo también escogí contabilidad ¿Qué grupo te tocó? En el 10-109 Ay, a mí también me tocó ese grupo No puede ser otros tres años contigo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ay, no, profe ¿Usted qué hace aquí? ¿No se supone que nada más da clases en la secundaria? No, hijo Aquí también doy clases ¿Y usted qué materia da? Contabilidad ¿Por qué? Ay, no Entonces eso quiere decir que los voy a tener que soportar otros tres años Ya, no seas exagerado, Emilio Que estar contigo tampoco es muy bonito que digamos, ¿eh? Bueno, eso sí En la secundaria nos la pasamos muy padre A excepción de que el profe no nos enseñó nada Y ahora no sé qué voy a hacer en la prepa ¡Te equivocas, Emilio! Claro que les enseñé algo, hijo Nunca confiaré en las mujeres Eso sí Miren, ya vamos a entrar y abrieron la puerta Emilio, ¿me pasas la tarea? Ramiro, todavía ni nos dejan tareas, es nuestro primer día Perdón, carna, es la costumbre Llegué muy temprano ¿Dónde están todos? Le voy a marcar a Ramiro, él debe de saber Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Ramiro, ¿dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie Emilio, es la última semana de clases Ya nadie va a ir a la escuela ¿Qué? Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe Pues yo creo que ya ni el profe va a ir, Emilio Mejor regrésate a tu casa a dormir ¿O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga? Sí Y además el proyecto era para los que necesitaban puntos, Emilio ¿Tú ya habías sacado 10? ¿Y qué, tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? No, Emilio, yo ya ni con ese proyecto pasaba Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos Pues suerte con eso, Emilio, adiós Ahora sí vas a ver ese profe ¿Quién soy yo? Ahí es, Emilio Otra vez ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué quieres, hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón, profe Emilio, ya es la última semana, hijo Ya nadie va a la escuela Pues sí, pero se supone que iba a calificar los proyectos finales ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? Me parece buena idea, hijo Dile que te ponga 10 por mil Bueno Profe Me colgó Don Tomás, me dijo el profe Julio que Pero neta que no se vale lo que te dijo, bebé Pero yo ya no le quise decir nada A ver, Regina y Valeria, vienen para acá las dos rápido Oye, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó, orientador? Ahora sí traje la credencial, ¿eh? No, no es eso Se me desmaquillan las dos rápido Porque saben que no deben de venir maquilladas a la escuela Orientadora, pero solo es labial No me importa, Regina Desmaquíllate esos labios, por favor Vienen a una escuela, no un circo Ya te dijeron, payasa, Regina Ramiro, cállate Porque también están regañando a tu novia Pero tú estás preciosa, ¿eh, mi amor? Gracias, pero la orientadora ya nos mandó a desmaquillarnos A ver, Ramiro y a mí ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ya váyanse a su salón Pues no, orientadora Porque no voy a dejar que mande a Valeria que se desmaquille Ramiro, vete a tu salón, por favor No voy a estar repitiendo las cosas Órale, ¿cómo van? A ver, como usted sí puede venir maquillada, orientadora Usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Ramiro, mejor ya vámonos al salón A ver, Ramiro, pásate Pásate, de una vez te voy a dar un citatorio Para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo Te dije, Ramiro ¿Tú también quieres uno, Emilio? Eh, no No, ya estoy bien así Gracias, orientadora ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí, hijo? Esperando a Ramiro porque le van a mandar un citatorio ¿Le van a mandar un citatorio a Ramiro? Permíteme un momento, hijo Yo ahorita arreglo eso Orientadora, ¿cómo está eso de que le va a mandar un citatorio a Ramiro? ¿Por qué o qué? Por ponerse a tú por tú conmigo Cuando les estoy dando una indicación a las niñas Las estaba mandando a desmaquillarse injustamente Déjala, Ramiro Eh, pura envidia de que la orientadora con maquillaje parece mandril rasurado A ver, ¿me tiras ese chicle? ¿O te sales a masticarlo al pasillo? No, 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 no Ya, lo tiro, profe, lo tiro Ya saben que no pueden comer adentro del salón A quien lo cache comiendo lo voy a sacar Oh, caray, chingada Emilio, Emilio ¿Dos huevos o uno? Yo creo que nada más con un huevo, Ramiro ¿A ti ya te preparo tu cereal? No, mejor ahorita que me acaben mis chilaquiles Es que no me gusta que se me remojen Emilio, si me preparas un cerealito Es que no pasé a desayunar a mi casa Claro, profe, claro Profe, ¿no que no se puede comer adentro del salón? Es que tú masticas como vaca Con leche deslactosada Es que soy intolerante a la lactosa Dale, chavos, buenos días Ya vamos a empezar la clase Profe, ¿puedo pasar con permiso? Pues sí, ya está adentro Ni modo de que la saquen A ver, chicos, se callan Silencio, que no me tienen tan contenta ¿Cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber ¿Quién fue el autor de un meme Que anda circulando en redes sociales sobre mí? ¿Le hicieron un meme? A verlo Ay, Ramiro, ahorrate sus comentarios Tan nefastos, por favor A ver, entonces ¿Quién hizo ese meme? ¿O momo sobre mí? ¿Eh? Porque quien lo haya hecho Se va a ir suspendido una semana a su casa No, pues así menos Le van a decir, orientadora Que te calles, Ramiro ¿Qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar Ni tantito dormido Porque ya le andan tomando fotos Para hacerle memes Ay, sí, se equivoca, orientadora Porque a la escuela No se viene a dormir Sino a trabajar Ay, profe Julio Mejor cállese Porque usted es el menos indicado Para mencionar esa palabra Es este, es este, es este Sí, soy A ver, allá atrás ¿De qué tanto se están riendo? De su meme Hay que diga de un chiste Que me contaron Pues yo no sé Voy a contar hasta tres Y si no aparece el autor De ese meme Se van a quedar Todas las semanas Sin receso No, 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 no Profe, ya dígale Que fue usted ¿Cómo que fue usted, profe? Es que ¿Quién la manda A quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva Para que lo corran Definitivamente De ese plantel Ojalá Ojalá Ok, Emilio Pim Pom Con Emilio Nombre Emilio Alvarado Edad Diecisiete primaveras ¿Apodo? Pues me dicen Brad Pitt De Prepa 3 Ah, no, no es cierto Creo que me dicen Cuatro ojos ¿Soltero o en una relación? En una relación Con La mamá de Oscar ¿Tu bebida embriagante favorita? Las chelas Ah, no, no es cierto Pura agüita ¿Quién te cae mal del salón? Regina Pero muy mal ¿Motivo? Pues era mi novia Y me engaño ¿Quién te cae mejor del salón? Obvio, tú Eh, eh, eh ¿Profesor favorito? Pues creo que el profe Julio ¿Hay alguien que te guste de la escuela? Brenda de quinto semestre Si estás viendo esto Te amo, mi amor ¿Quién es la más guapa del salón? Pues lo voy a admitir Regina Pero eso no quita que me siga cayendo gorda ¿El más guapo del salón? Yo, obviamente Ah, no, no es cierto ¿Los dos? ¿Papel que cumples en el salón? Pues era ser el inteligente Pero ahora por tu culpa Ya soy el desmadroso ¿Cómo te definirías en una palabra? Mmm, chido ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Con la maestra de inglés, obviamente ¿Te has besado con alguien del salón? Contigo Ah, no, no es cierto Sí, sí, sí ¿Algo que le quieras decir a alguien en secreto? Que ya no siga engañando a más chavos Y que me cae muy mal Ok ¿Y a quién le pasas la bolita? Oh, no sé A Valeria ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando ping pong, profe Y lo estamos grabando ¿Están grabando? ¡Mamá, voy a salir en la tele! Emilio, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Y eso cómo se juega? Ahorita te explico, ven A ver, Emilio, aquí te vas a quedar ¿Seguro que no ves nada? Que sí, Ramiro, no veo nada Ok, voy por una pareja para ti Regina, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Contigo? No, qué asco Ah, bueno, entonces sí Pero que esté guapo, ¿eh? A ver, ya, así Yo voy a decir los días de la semana Y conforme vaya diciendo los días de la semana Ustedes van a voltear a la derecha o a la izquierda Si voltean al mismo lugar, es un beso Y si voltean diferente, es una cachetada ¿Entendieron? Ok, ok Ok, voy a empezar, ¿eh? Lunes Eh, tenemos el primer beso Martes Uy, la primera cachetada Miércoles ¡Otro beso! Jueves Beso Viernes Cachetada Sábado Cachetada No, 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 Ramiro Yo ya no juego Voy a salir con la mejilla bien hinchada No, Emilio Ya no te puedes salir El último Domingo ¡Otro beso! Ok, ya Se pueden quitar la venda ¿Regina? ¿Emilio? ¿Qué pasó, chavos? ¿A qué estamos jugando? Semana inglesa, profe ¿Quiere jugar? ¿Y yo con quién juego, hijo? Ya sé Con la orientadora ¡No, saco! Mejor perro ¡Oli! Oigan, ¿no quieren escribir en el chismógrafo? ¡Claro! A ver Eso solo es para llamar la atención A mí no me gustan esas cosas ¡Emilio! Escucha esto ¿Quién es el más inteligente de tu salón? ¡Emilio! 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 Eso ya lo sabía Dime algo que no sepan Por mayoría de votos Y miren, lean la pregunta 7 ¿Quién es el más guapo de tu salón? Ramiro 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 ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Le gustas a alguien! ¡Sí! ¡Le gustas a alguien! ¿Le gustó a alguien? ¡Claro! Con esta percha Las traigo muertas ¡Esta está buena! ¿Quién es el más borracho de tu salón? ¡El profe! ¡El profe! ¡El profe! ¡El profe! ¡Oigan! ¡Esa son puras mentiras! ¡Eh! ¡Profe! ¡Me échese un pedo por lo menos Para saber que anda por aquí! ¡Je! ¡Puras mentiras dice ese chismógrafo! Nada más lo balconean a uno de a gratis Y esa vez en el convivio Que se puso a bailarle la lechuza A la directora ¡Yo nunca le bailé la lechuza A la maestra directora Emilio! ¡Ah, no! ¡Si hasta lo tenemos grabado! ¡Por eso digo que yo nunca le bailé la lechuza! ¡El ratón vaquero sí! ¡Pero la lechuza no! Emilio, ya me llené ¿Quieres mi último pedazo de torta? No, yo también ya estoy muy lleno Me comí dos tortas Pues la voy a guardar ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ah! ¡Qué pedo, Felipe! Por lo menos échate un pedo Para saber que andas por aquí ¡Ah! ¡No me digan que los asusté! ¡Ah! ¿Cómo crees? Nosotros saludamos a gritos Bueno, ese no es el punto El punto es que escuché que le sobraba un pedazo de torta ¿Sí? ¿Por qué? ¿Me das? Por favor Sí, está bien, Ten Gracias, amigo Hoy sí voy a comer Oye, Felipe, por cierto ¿Dónde dejaste tu burro? Que sea por año No quiere decir que venga en burro Pero lo dejé en el estacionamiento ¿En el estacionamiento dejan tener burros? Sí, con un permiso especial Bueno, ¿y por qué ayer no comiste, Felipe? Pues porque me gasté lo de mi semana en la peda del fin de semana pasado Pero si tú solo pusiste 20 pesos Bueno, ¿son detectives o por qué tanta pregunta? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Está aquí haciendo obras de caridad con Felipe ¿Obras de caridad? Sí, es que le convidó un cacho de torta a Felipe Porque no ha comido desde ayer No te preocupes, Felipe Yo acá traigo una manzana y un plátano, hijo ¿Qué? ¿Una manzana y un plátano? Ja Tenga, profe Le hace más falta a usted que a mí Pues muchas gracias, Felipe Ramiro, te dije que te bañaras Pero si yo sí me bañé Pero tienes razón Huele como a caca ¡Ah, soy yo! Es que quién sabe quién demonios Dejó un burro aparcado en el estacionamiento Y maldita sea me pasé a embarrar de popó Creo que ya tocaron Güey, yo digo que Noemí sí está embarazada O sea, fíjate bien y ya se le ve su pancita Ay, güey, pues no creo Yo digo que ha de ser un pedo atorado Pues yo no creo que sea un pedo atorado Sí ha de estar embarazada ¿Quién está embarazada? Güey, cállate No mames, si quieres, grítalo Bueno, sí, ya, perdón ¿Quién está embarazada? Pues nosotras tenemos sospechas de que Noemí está embarazada O sea, vele su pancita Ya se le empieza a notar O sea, que sí está embarazada Y yo que pensaba que era un pedo atorado ¿Verdad que sí, Emilio? O sea, puede ser un pedo atorado también, Valeria Güey, neta les apuesto lo que sea a que esté embarazada Ay, santo de los chismosos ¿Quién está embarazada? Cállate, Ramiro Te voy a escuchar Pues si me dijeran quién está embarazada Güey, es que estamos seguros de que Noemí está embarazada ¿Noemí está embarazada? Noemí, pido ser el padrino de tu hijo ¿Padrino de quién, hijo? Del bebé de Noemí Es que está embarazada Güey, ya la cagaste Y nos está viendo bien pinche feo Noemí está embarazada, chavos Y yo que pensaba que era un pedo atorado el que traía ¿Ya ves? Es que a lo mejor ella ni siquiera está embarazada Y nosotras ya estamos inventando cosas Bueno, pues por si las moscas Ya no hay que hablar mal de ella Capaz si no nos invita al baby shower ¿Qué pedo, Emilio? ¿A quién esperas, güey? A Ramiro Nada más que ella se tardó un poco Ves que yo salí primero Oh, ya ¿No te quieres ir conmigo? No, güey, no, güey Adelántate, yo voy a esperar a mi compa Ah, está bien, Emilio Nos vemos Hola, Emilio ¿A quién esperas? A Ramiro Nada más que ella se tardó un montón Y lo estoy esperando Ah, sí Lo vi en el salón Creo que todavía estaba guardando sus cosas Ah, va Gracias, Valeria A ver si ya no se tarda mucho Bueno, bye Nos vemos mañana Sí, cámara Ah, no mames ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué todavía no te vas a tu casa? Porque estoy esperando a Ramiro, profe Nada más que ella se tardó un montón Ah, sí Todavía se quedó en el salón Estaba guardando creo que sus cosas Si quieres lo esperamos un rato aquí Sí, profe Ojalá ya no se tarde mucho Sí, ojalá ya no se tarde mucho Oye, hijo No quiero ser insistente ¿Pero no crees que ya se tardó mucho? Ya hasta van a salir los del turno de la tarde Sí, creo que sí Bueno, lo voy a esperar otro rato, profe Está bien, hijo Yo ya me voy a mi casa Nos vemos mañana ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya nos vamos, güey? ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Por qué te tardaste tanto? Bueno, pedillo ¿Ya nos vamos? Pues sí, ya vámonos A ver si todavía alcanzamos transporte Bueno, ya, chavos Voy a ir pasando lista Para que nos vayamos conociendo entre todos Emilio Zaragoza Urrieta Presente, profe Ok Ramiro Ramírez Gallegos Yo, profe Presente Oye, hijo ¿De casualidad tú tuviste un hermano que vino aquí? Sí, profe Estuvo aquí, de hecho ¿Por qué, profe? ¿Lo conoce? Que si lo conozco Era un hijo de su... ¡Ey, profe! Es mi hermano ¿Ves? Que a mí me hizo la vida de cuadritos el escuincle Con decirles que una vez me puso un clavo en mi asiento A veces aún me duele Ay, profe Solo era una broma ¿Una broma? Fueron miles Con decirles que una vez me puso aceite en las escaleras Y terminé en el hospital ocho meses Lo peor fue que me resbalé en frente de la profesora de inglés Bueno, pero yo no soy igual que mi hermano Pues más te vale, Ramiro Porque te voy a estar vigilando, hijo Profe, profe, profe ¿Qué pasó, Emilio? Yo también tuve un hermano que vino aquí, profe Sí, hijo Pero tu hermano era bien burro Con decirles que no se sabía ni la tabla del uno Ah, pues mi hermano también decía que tenía un profe bien idiota Y que no sabía dar su clase Y que siempre usaba una playera de cuadros azules Seguro al estar hablando del profe de educación Física Ese sí es un idiota Sí, ha de ser Y que era la única playera que tenía Porque no se la quitaba ni para dormir Y que también tenía los pies bien chuecos A ver, chavos, guardamos silencio Los muchachos de la Cruz Roja Les van a dar una información Adelante Eh, buenos días, chicos Pues ya se la saben Tete, llévate mi cartera y mi celular Pero dame chance de sacarle el chips Deye, Emilio, tranquilízate Son los de la Cruz Roja Perdón, es que la acostumbre No, no, chicos No venimos a robarles Pero sí les venimos a vender estos lápices En la compra de estos lápices Le estarían apoyando a la Cruz Roja Pues qué bueno Porque se me acaba de desaparecer el mío Chicos, el lápiz tiene un valor de 15 pesos ¿Qué? ¿Nos viste la cara de ricos? Un lápiz a 15 pesos Allá afuera los dan a 4 pesos, amigo Lo sé, chicos Los es un poco caro Pero vean el lado positivo Con esto están apoyando a la Cruz Roja Y cuando ustedes necesiten de sus servicios Nosotros se los podríamos brindar Ok, te lo voy a comprar Pero si me lo dejas en pagos fáciles Ay, Ramiro, no exageres No están tan caros Tú lo dices porque eres rico, Emilio Yo no Bueno, yo sí voy a querer uno, amigo Ok, ¿alguien más nos gusta apoyar? Ok, y a mí también dame uno Nada más porque me hace falta lápiz Perfecto, amigo ¿Te entrego tu lápiz? 15 pesos 15 pesos Esto es un robo a mano armada Ay ¿Qué te pasa, Ramiro? Este tonto lápiz Llevan como 30 veces que le saco punta Y se le sigue cayendo Bueno, es que también no recargues tanto el lápiz Emilio, voy a escribir No le voy a dar un masaje a la libreta 15 pesos 15 pesos Por un lápiz que ni siquiera sirve Yo les voy a ir a reclamar Oye tú El de los lápices Párate ahí Me vendiste un lápiz que ni siquiera sirve Vámonos, güey Vámonos Ese morro está bien loco Sí Buenos días Ah Chingo mi madre entonces Bueno A ver chicos Quiero todos sus proyectos aquí Porque los voy a revisar ¿Pero que no la revisión de los proyectos Iba a ser en una semana? Maestra, perdón Es que a nosotros nos dijo Que la primera revisión Iba a ser dentro de una semana A ver chicos No escuchamos indicaciones Les dije Quiero todos sus proyectos aquí Porque los voy a revisar Se supone que diario Estamos trabajando en el proyecto Lo deben de traer Pero es que ni siquiera Lo hemos empezado Maestra Pero es que nosotros No lo hemos empezado ¿Cómo se lo vamos a entregar? Llevamos una semana Trabajando en ese proyecto Por lo menos ya deberían De tener el índice terminado Bueno es que yo no lo tengo La verdad Pues ni modo Regina Ni modo En la primera revisión Te voy a poner 5 Maestra Pero es que yo tampoco lo tengo ¿Y qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Que les aplauda su huevonada o qué? Yo tampoco lo tengo maestra Ay bueno Ramiro De ti no me sorprende Tú nunca haces nada Maestra Pero es que nosotros Somos el grupo 609 Y no nos ha dicho Que empecemos el proyecto A ver Déjenme checarlo Ay si es cierto Con ustedes no había empezado Son el 609 Bueno de todas maneras Saquen una hoja y un lápiz Porque les voy a aplicar examen ¿Qué? Bueno usted a como del hogar Nos quiera arruinar el día Entonces como lo hiciste para pasar Si no entregaste nada en todo el semestre Pues ya sabes Uno que tiene sus encantos Emilio Hay un señor con uniforme sentado en mi lugar ¿Cómo va a haber un señor con uniforme sentado en tu lugar Ramiro? Ah caray si es cierto Pues no sé A ver déjale pregunto Señor Ah ¿Me hablas a mí? Pues sí Usted es el único señor con uniforme que está en el salón Al parecer no es muy inteligente Emilio Ramiro no seas grosero Sí señor Lo que le quería preguntar mi amigo es ¿Qué hace sentado en su lugar? Pues aquí estudio ¿Usted va a estudiar con nosotros? Pero si ya tiene como 30 años Claro que no Apenas tengo 25 Ya ves Ramiro Esto es lo que te espera si sigues sin echarle ganas a la escuela O sea que no te has graduado de la prepa Pues ya ves como son los maestros ¿No me quieren subir de 4.3 a 10? No sé por qué Pero tú me recuerdas a alguien muy cercano a mí Sí Oye Emilio ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Ah caramba Disculpe profe No me di cuenta que todavía estaba dando su clase Lo espero acá afuera No profe Espérese Armando No le digas nada Pero es que yo no soy profesor Ramiro Tú no te preocupes No creo que se dé cuenta A ver chavos Ya me dijeron que en esta escuela no hay ningún profesor que se llame Armando Así que usted debe de ser nuevo Hola profe Armando Yo soy el profe Julio Eh Síguele el juego Mucho gusto profesor Julio ¡Ah huevo Emilio! ¡Ya salimos de vacaciones! Nosotros salimos de vacaciones Tú te vas a quedar a recursamiento Ah caray ¿por qué? Pues porque reprobaste 5 materias Reprobaste hasta educación física Ya sí Pero ya les dije que yo no le quería dar ese balonazo al profesor de educación física Ramiro la cancha estaba del otro lado Era obvio que le querías pegar Nadie lo mandó a que le hablara a mi maestra de inglés Pues como haya sido Espero que disfrutes estas dos semanas de recursamiento amigo ¿Dos semanas de recursamiento? Ay no Y eso sin contar que vas a tener que estudiar para los extraordinarios cuando regresemos a clases Emilio tú sabes que yo me saltaba las clases para hacer la tarea de otras materias Pues sí pero ¿de qué te sirvió? Ahora estás reprobado por hacer tarea de otras materias y no de las que te saltabas las clases A ver espérate ya me confundí Bueno de todas maneras estás reprobado Ramiro a menos de que te acepten trabajos extras ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? ¿Ya están listos para las vacaciones de navidad? Pues nosotros sí Ramiro no porque se va a tener que quedar a recursamiento Sí Ah por cierto profe ¿Qué tengo que hacer para que no me vaya recursamiento de su materia? Bueno yo normalmente no les acepto trabajos extras a mis alumnos hijo Pero contigo voy a ser una excepción ¿Entonces si me acepta un trabajo extra? Sí hijo Pero sería para el día de mañana Sí está bien Un resumen de 10 hojas Dos cuestionarios de 20 preguntas Y una exposición Entonces mañana se los traigo profe para que no me vaya recursamiento de su materia Sí hijo Pero todo eso sería por cada uno de los parciales Bueno pensándolo bien Feliz navidad y que se la pasen bonito en sus casas Yo voy a estar en el recursamiento Ya sé Emilio Y si jugamos a alguien de aquí Va empiezo yo Alguien de aquí diario llega bien tarde Voy yo Alguien de aquí no es rubia natural y diario se retoca la raíz Voy yo Alguien de aquí se va a ir a Extraordinario porque no le quise pasar las respuestas del examen Pues alguien de aquí pasa las materias nada más porque le coquetea a los profesores Voy yo Alguien de aquí intentó ligarse a una maestra Y lo terminó amenazando a su marido Pues alguien de aquí está engañando a su novia con una de segundo semestre Pues alguien de aquí le sigue rogando a su ex novia que lo engañó cinco veces Fueron cuatro Y tampoco fueron tantas Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces Yo fui la quinta vez Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes a su mejor amigo por las noches Y la queso ¿En serio Ramiro? Ay Obvio no Emilio Es un juego Ah bueno Porque puedo soportar a un amigo burro Pero un amigo chapulí nunca A ver ya voy yo Alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí Yo juego chavos Alguien de aquí se echa pedos en el salón Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo No, no Emilio No, no, no Oigan chavos Así no es el juego Sepárense Profe Yo ya terminé de contestar mi examen Regina Dijimos que íbamos a entregar el examen todos al mismo tiempo Yo no quedé nada Ramiro Yo no quedé nada Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para contestar un simple examen Emilio dile algo Mira Ramiro Yo preferiría no meterme en sus problemas Es que sí Regina Quedamos en que todos lo íbamos a entregar al mismo tiempo A ver Regina Ya pásame tu examen hija Aquí está profe A ver ya quédate aquí De una vez te lo voy a revisar Mal Mal Profe Pero por qué la 4 me la puso mal Mira Regina Para empezar aquí dice ¿Quién descubrió América? Y todos sabemos que América lo descubrió Cristóbal Colón Pues sí Y tú remarcaste la sede Miguel Hidalgo Esa es una mancha profe Yo puse la A de Cristóbal Colón Bueno pero te la voy a tomar como respuesta dudosa Mal Buena Mal Ay profe creo que todavía no terminaba ¿Me lo puede prestar otra vez? Lo siento Regina ya sacaste 6 A ver chavos ya me quiero ir Tienen 5 minutos para que se pasen entre todos las respuestas Genial Rápido Emilio pásame tus respuestas Ten ten Ramiro copiame mis respuestas Profe pero por qué no nos dijo que nos iba a dejar copiar Qué bueno que no fui el primero en terminar A ver chavos ya no nos dijo que 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 no nos dijo Gracias.